Diariamente en la vida se nos presentan situaciones difíciles, escucha tu voz interior y comienza a vivir plenamente. Gaby Contigo, un programa hecho para escucharte con los temas que más te interesan. Descubre la clave para vivir feliz. Gaby Contigo, con Gaby Machuca. ¡Iniciamos! Gaby Contigo, con Gaby Contigo, con Gaby Contigo. Estamos sentados en nuestro pensamiento, estamos en el futuro. Y no sé si te pasa a ti que, por ejemplo, el día de ayer, pues ya no supiste ni en qué se te fue. Como muchas veces te pasa a lo mejor hasta con el dinero. Y dices, ¡ay caramba! Pero pues si me acaban de pagar. ¿En qué se me fue la quincena? ¿En qué se me fue el gasto? Pues así se nos pasan los días. Y muchas personas ven los días como si fuera una especie de maldición. El vivir cada día. Entiendo que a veces los problemas nos hacen sentir eso. Entonces por eso se vuelve un reto. El vivir un día a la vez. El vivir ese día como si fuera el único que hay. Y no estar pensando en los que vienen o en los días que ya pasaron. Nada más ponte a pensar, ponte a pensar en este momento. Desde la mañana que te levantaste hasta cómo vas ahorita en el transcurso de la mañana, del día. Dependiendo de tu país, tu horario. Pues, ¿cómo vas? Si te has fijado en lo que hiciste hoy desde que te levantaste. Si has estado disfrutando los momentos de este día. De este, de este en particular. A ver, ubícate en el momento presente. Voltea a donde estés. Ya no estés pensando en lo mismo. Distráete. A ver, esto es un pequeño ejercicio para que te ubiques ahorita en el presente. A ver, distráete. Voltea a ver el piso. Voltea a ver el techo de donde estás. De tu casa. De tu oficina. Donde te encuentres. Voltea a ver un poquito a tu alrededor. Y date cuenta. A ver, si es cierto. Me levanté como si, pues no sé, como dijo el otro día una amiga. Como si el mundo no me mereciera. O como si yo no me mereciera el mundo. Sin fijarme. Sin tomar la importancia. Porque a veces sentimos como que, como si la vida fuera demasiado para nosotros. Fuera una cosa demasiado fuerte. Que no podemos soportarla. O que la vida trae algo contra nosotros. Y no merecemos estar así. O el mundo no nos merece. Así como que yo debería haber nacido en otra época mejor. O a lo mejor si hubiera otro planeta habitable. Pues a lo mejor en aquel. Porque aquí la verdad. Me está yendo muy mal. Y siento que no. Que no es lo que yo merezco. Pero que has hecho tú. Para que tu vida. Los momentos que tienes. Sean como tú realmente quieres que sean. A lo mejor ni siquiera hoy. Te has puesto a disfrutar la comida. Que te desayunaste. O si ya estás a punto de comer. O de tomarte un break. Y tomar tu lunch. A ver. ¿Lo disfrutaste? ¿O en qué estás pensando? ¿Estás preocupado por algo? ¿O estás enojado por algo? ¿O piensas que no tiene sentido hacer nada? ¿Qué estás pensando? Te estás distrayendo del momento presente. Y estaba leyendo una palabra de Mateo 6.34 que dice así. No se angustien por el mañana. El cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. ¿Y a poco no te has pasado gran parte de tu vida preocupado por cosas del futuro o cosas del pasado? ¿Y no te has puesto a pensar en lo que está sucediendo en este momento? Y a veces pensamos que el estar todo el tiempo enfocados en el futuro o en el pasado nos va a proteger de posibles males. De cosas que pudieran llegar y que aguas no nos vayan a agarrar de sorpresa. Entonces por lo tanto me la paso pensando como en algo que ni siquiera sabemos si va a venir. Y esto no es otra cosa más que miedo. El estar siempre en el pasado o en el futuro es miedo. Miedo a que nos vuelva a pasar lo anterior en el futuro. Imagínate nada más. ¿Y cómo se nos va la vida? En nada a veces. En estar mortificados por algo que ni siquiera llega. Por eso es un reto. Como adueñarnos del presente. Sentirnos realmente conectados con el aquí y el ahora. Por ejemplo yo ahorita estoy aquí y estoy viendo un mueble y me doy cuenta que no me había fijado. Que ese mueble tiene tres cajones. Imagínate. ¿No me había fijado en eso? ¿Por qué? Pues porque a lo mejor jamás me había conectado a mi presente como lo hago ahora. Y cada día lo he ido aprendiendo más y más. Sí se puede. No te pongas a pensar en lo peor. Distráete en cosas sencillas del momento para que te vayas acostumbrando a estar aquí. ¿Dónde estás ahorita? ¿Dónde has estado todos estos años? A lo mejor en la casa de una persona que ya no está contigo. De una expareja. Y te imaginas toda su vida ahí. ¿Cómo será? ¿Cómo vivirá? Y tu propia vida te la estás perdiendo. Te estás perdiendo esos momentos importantísimos. A lo mejor oportunidades de trabajo. Probablemente el amor de tus hijos. A lo mejor hasta unas vacaciones te estás perdiendo. Porque no fuiste. O no piensas ir. Porque una. Puedes creer que algo malo va a pasar. Y otra. Pues puede ser que ni quieras ir por estar esperando que aquella persona te hable. Para verte. Y a lo mejor. Pues nunca te va a hablar. O no te conviene ni siquiera que te hable. Pero te estás perdiendo tu presente. Es tu presente. Es tu regalo. Mira. El futuro de todas maneras. Ojalá. ¿Verdad? Nos va a llegar. Y nos va a llegar solamente si tenemos vida. Y lo único que no tenemos seguro. Es la vida. Porque lo único que tenemos seguro. Es que algún día vamos a morir. Y no es para que tengas miedo. Es para que seas consciente. De lo que te estás perdiendo en este momento. A lo mejor. Por estar enfocada. O enfocado en alguien más. Que a lo mejor ni merece la pena. O en alguna cosa que ya sucedió. Que ya es momento de que la sueltes. Y te estás perdiendo. Es como si el reloj fuera ya en cuenta regresiva. Cada día que pasa. Estamos así. En cuenta regresiva. El otro día nos poníamos a platicar. Mi hija y yo. Mira que lento va el segundero del reloj. Entonces mira mamá. Cada vueltita que da la manecilla del reloj. Así cada segundo. Es cada vuelta que está dando la tierra. Y cada vuelta que está dando la tierra. Cada minuto. Cada hora. Cada segundo. Pues es un día que se nos va. Si tú ves el reloj. No es nada más así como que. Ah son. Son las tres. Son las cuatro con cinco. No sé. Así como que lo ves. ¿Sabes qué es eso? Pues que el mundo está dando vueltas. Eso es el tiempo. Que el mundo está dando vueltas. Y si tú no aprovechas esas vueltas. Que el mundo da. Pues se te va a ir. Ahí nada más. La vida. No es eterno. El paso por este mundo. Por eso es nada más un paso. Entonces. Si para ti se te está volviendo un reto. Es necesario que te des cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil? Que yo me pueda concentrar. En estar bien. Aquí es un reto. A veces hay gente que dice. Es un reto horrible la vida. Hay gente que dice. Yo no quiero seguir batallando con la vida. Porque para mí es algo. Con lo que yo no puedo. Y tiene mucho que ver lo que tú piensas. Las creencias que tú tienes. ¿De dónde te viene ese sentir? A lo mejor. Mucha frustración. A lo mejor te hiciste ideas en tu cabeza. De que la vida iba a ser de cierta forma. Que tú querías. Pero acuérdate que no todo está en nuestras manos. Y es normal. Y es bueno. Que no todo esté en nuestras manos. Si tú crees en Dios. Hay que dejarle a Dios también su parte. ¿Sí? Él es el que va a poner la gran parte de las cosas que sean buenas para nosotros. Y también a lo mejor a veces algunas que no lo sean tanto. Porque ayer platicábamos en el grupo de matrimonios al que vamos mi esposo y yo. Y decíamos que muchas de estas cosas que se vuelven retos en la vida. Pues son para purificarnos. No son castigos. Son para purificarnos. Son para que nos demos cuenta. En qué la regamos en algún momento de la vida. Y que rectifiquemos. No que sigamos hundidos ahí. Ese es un reto también. El salir de esa culpa que tenemos por lo pasado. De ese rencor por lo que pasó. De esa incertidumbre por lo que no sabemos. Por eso es incertidumbre. Si va a llegar o no va a llegar aquello. Y es para que si ahorita te estás pasando por una situación complicada. No es un castigo. No lo tomes así. Ahí hay algo. Hay un aprendizaje. Hay una experiencia. Es como para. Pues sí. Para que tú te purifiques. Hay tantas reflexiones relacionadas con eso. Por ejemplo. El otro día alguien me mandó por WhatsApp. Un video precioso. Donde se ve una ostra. Y están sacando de adentro de la ostra una perla. Y entonces tú dices. Wow. Qué belleza. ¿Cómo es posible que adentro de la ostra? Pues porque la ostra no está bonita. La verdad. El contenido que tiene no es así como que digas tú. Wow. Qué maravilla. Pues son son ricos. Si te los comes. Algunas que se pueden comer. No sé si las de las. Las que dan las perlas se puedan comer. Pero yo creo que sí. Porque se ve así como gelatinoso. ¿Verdad? Como pegajosito. Y pues dices. Pues no. No es muy agradable. Pero fíjate. Pero fíjate. Pero fíjate cómo puede dar algo tan hermoso como una perla. Y fíjate que la perla no es otra cosa más que una infección adentro de la ostra. Y cómo se le da esa infección. Pues mira la ostra está tan sellada. Pero de pronto puede ser que por ahí haya alguna abertura en la ostra. Puede ser microscópica. Y por ahí entra un granito de arena. Y entonces como ya no puede salir de ese granito de ahí. Pues se queda dentro de la ostra y se infecta. O sea la ostra lucha para sacar ese grano de arena que no es suyo. Y en esa lucha todo lo que está dentro de la ostra. Toda ella. Todo su ser. Busca la manera de defenderse. Y produce sustancias para tratar de desechar esa arena. Y lo que sucede es que esas sustancias. No te sé explicar exactamente bien cómo. Hacen que se vaya creando esa perla. Entonces como de un granito de arena que puede causar una infección. La ostra con sus herramientas, sus medios que ella tiene. Como ostra que es. Fíjate porque yo no creo que las ostras tengan un cerebro. ¿Verdad? Para pensar. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Estoy preocupada. Soy una ostra y estoy preocupada. Pues no ¿verdad? Ella simplemente reacciona porque sabe que aquello que está ahí no está bien. Es como si la ostra pensara. Supongamos. Y está siendo consciente. Y tiene el reto de sacarle el provecho a ese granito de arena. Entonces bueno. Pues para que no me estorbe. Yo voy a seguir luchando. Es un reto para mí. Pero fíjate cómo eso que puede convertirse en una infección. Se convierte en algo tan hermoso. Como es una perla. Entonces así es. Así es la vida. Así son las cosas que. Que con las que nos topamos cada día. Son retos. Y a veces hay personas que. Que dicen. Y que yo también lo he llegado a decir amigos. Ay ya. O sea ¿cuándo? ¿Cuándo voy a tener un momento de paz? ¿Cuándo voy a tener un tiempo en el que esté yo tranquila? Relajada. Sin hacer nada. Sin pensar en nada. Entonces me dijo mi hija el otro día. Porque le comenté eso. Me dijo mami. Es que toda la vida tenemos que hacer algo. Me dijo. Tenemos que trabajar. Tenemos que salir. Tenemos que hacer ejercicio. Que comer bien. Tenemos que divertirnos. Que convivir con la gente. Y todo eso. Todo ese movimiento. Va a generar tal vez en algún momento. Complicaciones. Porque cuando hablamos con gente. Pues llega a haber conflictos. Hay desacuerdos. Y no te la puedes pasar encerrado. O encerrada por eso. Por ese temor a que. A que esa persona. No le vayas a caer bien. O te vayas a hacer una mala cara. O que no salgas. O no hagas tus cosas. Pues porque tienes el temor. De que algo vaya a suceder. Yo creo que. Si tú te quieres guardar en una burbuja de cristal. Para que no te suceda nada. Pues te vas a perder de la vida. Te vas a perder de esas oportunidades. De disfrutar. A lo mejor. Si ahorita estás en esa burbuja de cristal. Que está rellena de tristeza. Que está rellena de ira. Rellena de rencor. Checa. Es así como quieres vivir siempre. A lo mejor. Hasta sientes envidia. De todas las personas que están felices. Que están bien. Allá afuera. Y aunque las veas felices. Te garantizo que también tienen un reto cada día. Que superar. Tienen problemas también. Al igual que tú. Pero ya. De cada uno. Dependerá. Si seguir encerrados en esa burbuja. Llena de cosas negativas. O salir de ella. Y enfrentarse a la vida. Enfrentarse. Pero con. Con las ganas. De que todo salga bien. Me explico. No enfrentarte como. Como si la vida fuera tu enemiga. No. No. Sino. Con las ganas. De que aquello que está sucediendo. Se resuelva. Con esa fortaleza. De decir. Yo puedo. Yo ya estoy grande. Ya soy un adulto. Ya no. Ya no soy aquel hijito de mamá. Que iba y corría. A su. A su falda. Y lloraba. A lo mejor. Todavía lo puedes hacer. De vez en cuando. Porque. No cabe duda. Que. Las mamás. Y los papás. Pues siempre van a ser un gran apoyo. Para nosotros. Como hijos. O si tú ya eres mamá. O papá. Pues siempre vas a ser apoyo. Para tus hijos. Siempre. De la edad que tengan. Ellos. O nosotros. Como hijos. Siempre recurrimos a los papás. Cuando. Cuando hay alguna situación. Pues ellos son las personas. En quien más podemos confiar. Y. Pero. Ya no es responsabilidad. De ellos. Como cuando estábamos chiquititos. Nosotros. Ya no es responsabilidad. De ellos. Resolvernos la vida. Entonces. Ya nos toca a nosotros. Enfrentar esos retos. Los que sean. De desamor. De trabajo. Todo eso. Lo podemos superar. La única forma. En que no lo superes. Es que te encierres. Y que te rindas. Porque. Pues la vida siempre va a tener cosas. No te puedes rendir. A lo mejor dices. Me voy a quitar la vida. Porque hay gente que me ha dicho eso. Y a dónde vas a ir. A lo mejor dices. No sé. A lo mejor. Hay otra vida más allá. A lo mejor. Me voy al cielo. No lo sé. Pero no lo. Eso no lo puedes saber. Lo único que puedes saber. Por el momento es. Que estás aquí. Sí. Y que aquí es lo único. Cierto que tienes. Y que si. Dios. O la vida. O como tú quieras llamarle. A ese ser superior. Te puso aquí. Es porque creyó. Que tú eras valiente. Y que tú podías. Y que. Pues yo creo que todos podemos. De alguna forma. Yo no sé. Si en algún momento de mi vida. Amigos. Voy a tener algún reto. Muy muy difícil. Que tal vez. Sienta que no lo puedas superar. Ya hace muchos años. Pasé por cosas así. Muy fuertes. Muy graves. Que sentía que me iba a quedar. Me iba a quedar abajo. Que me iba a quedar ahí. Atorada. En ese. Tramo de la vida. De este camino. Y aquí estoy. Aquí estoy. Con todo. Y lo que lloré. Y con todo. Y que pensé que ya no la contaba. Aquí estoy. Y no sé. No sé si más adelante. Venga algo. Algún. Alguna otra cosa. Que pueda ser. Que duela mucho. No lo sé. Pero por lo pronto. Estoy buscando. La manera. De que cada día. Que. Que vivo. Pues sea como el último. Y vivirlo. De maravilla. Porque no sé. Qué vaya a pasar mañana. Ahorita. Disfruta. Viendo la sonrisa. De tus hijos. Que los ves contentos. No te enojes. Porque ves a tus hijos divertirse. Porque los ves bromear. Porque los ves. Que tienen amigos. Porque quieren salir. Quieren vivir. Eso es lo que quieren tus hijos. No. No quieren perjudicarte. No es que te quieran desobedecer. Ellos quieren vivir. Busca la manera. De también. Entenderlos. Y conectarte. Con esa juventud. De ellos. Y recordar. Cuando tú tenías esa edad. Qué querías. Qué sentías. Quieres que tus hijos vivan igual. Ayúdalos a vivir la vida. De una manera. Bonita. Y tú también. Al conectarte con ellos. Tú también te llenas de juventud. A mí me pasa con mi hija. Ella me invita. A muchas cosas. De las que ella hace. Yo al principio. Decía. No hija. Es que ya estoy vieja. No. Ya que voy ahí. Hay puras chavitas. Ya me dijo. Mami. Pero eso. Qué tiene que ver. O sea. Tú te puedes llevar también. Con mis amigas. A lo mejor. No igual. Pero. Pero. ¿Por qué no platicar también con las jóvenes? O sea. A veces decimos. Ay. Es que yo soy señora. Yo estoy grande. ¿Cómo voy a platicar con las adolescentes? No. No. Hay que platicar con. Con toda la gente que hay alrededor. A lo mejor. Si no. Si. Si no son amigas de tu edad. Pero sí. Gente que. Que aunque no sea de tu edad. Pues te puedes llevar bien. No. Para lo mejor. Para que te vayas a la disco. O al antro. Como le digas. Pero. Pero hay espacios. Y. Y cosas que también puedes aprender de esas personas. Que. Son amigos de tus hijos. O de sus amigas. De tus hijos. Entonces. Todo eso te va a ayudar a vivir la vida. Muchísimo mejor. A que este reto. De vivir. Pues sea un reto. Y que lo veas como. Como una lucha. Pero por el lado positivo. Si. Así como. Con esa actitud de que. Voy a luchar. Pero. Porque quiero que. Quiero ganar. Si. No voy a luchar. Y decir. Ay voy a luchar. Y que flojera la vida. No. Voy a luchar. Y voy a ganar. Voy a vencer. Y. Y siempre. Enfócate. En ese ser superior. Que está dentro de ti. En Dios. Que él es el que siempre. Nos ayuda. A poder llevar. Adelante. A poder sacar adelante. Cualquier cosa que nos pase. Y acuérdate que. También. Cuando terminan las vacaciones. Porque ahorita. Pues mucha gente. Está de vacaciones. Pues viene otro reto. De enfrentarse otra vez. Al trabajo igual. A la rutina de. De las escuelas igual. No lo sientes como que. Ay otra vez lo mismo. Hoy. Pues no te queda de otra. Porque cada año es igual. Si tus hijos están en la escuela. Así va a ser. Hasta que terminen. La primaria. O hasta que dejen de. De depender de ti. Así va a ser. Entonces. Mejor. Tómalo. Como algo positivo. Y demuéstrales a tus hijos. También. Que tú le echas muchas ganas. A la vida. Y si no puedes solo. Acuérdate que para eso. Existe la ayuda de los profesionales. Que aquí estamos. Para atenderte con muchísimo gusto. Y con mucho cariño. Te voy a dar mis teléfonos. Para que haga cita. 311-121-9244. Y 311-909-5407. Acuérdate que tenemos consulta a distancia. Para ti. Que me escuchas de cualquier parte del mundo. Podemos hacer las citas. Que son muy efectivas. A través de videollamada. O llamada telefónica. Desde donde tú estés. Y pues. Acuérdate que. Si allá donde tú vives. No puedes trasladarte. Pues para eso estamos aquí. Para que desde tu casa. Desde tu oficina. Tú puedas tomar terapia. Y que tu vida. Vaya muchísimo mejor. Yo soy tu amiga Gaby Machuca. Y en estos días. Te voy a contar un reto. Que a lo mejor. Lo vas a querer hacer conmigo. Y me gustaría que. Que lo hiciéramos juntos. Para que también tú te animes. Y dices. Ay no tengo con quien hacer el reto. Pues aquí vamos a estar. Para que podamos hacer. Este reto. Para que tu vida mejore. Físicamente. Y también emocionalmente. Ya te voy a estar contando. Porque me voy a estar conectando. Todos los días. En vivo. Por YouTube. Para que hagamos este reto juntos. Desde la mañana tempranito. Y te vayas a trabajar. Como nuevo. Te mando un gran beso. Hasta la próxima. La vida es. Como tú quieras vivirla. Se despide por hoy. Tu amiga Gaby Machuca. Te esperamos en el próximo programa. Gaby contigo.